Te doy la bienvenida a otro video de Soy Celia Cono Extraterrestre, mi nombre es Alejandra y hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer tu propio pan dulce sin gluten y sin lactosa, sin gastar de más porque esto es súper económico y por supuesto haciéndolo de la manera más simple y sin complicaciones. Lo que más me gusta y creo que es lo que vas a amar de este pan dulce sin gluten es que no usamos nada que sea muy caro, así que es un pan sin gluten súper económico y práctico para hacer en tu casa. Este pan se puede congelar para que lo puedas hacer con anticipación y después simplemente taca, descongelarlo y que te quede exactamente igual que el primer día. Así que por supuesto que te voy a mostrar cómo se conserva y cómo lo puedes congelar para que te quede pipí cucú. Y un pan dulce no es pan dulce si no tiene una miga esponjocita y suave, por supuesto que te voy a mostrar, tengo pruebas de que la miga es así, así que al final del video te muestro todo esto. Para esta receta podés usar levadura seca como yo o levadura fresca, el proceso va a ser exactamente el mismo, la vas a espumar con una cucharadita de azúcar y agua tibia. Si vos no podés o no querés consumir azúcar, podés obviarla y espumar la levadura directamente mezclándola con el agua tibia. Si querés usar levadura fresca vas a usar 25 gramos, vas a disolver la levadura y la vas a dejar espumar un ratito. Mientras la levadura va creciendo vas a mezclar la parte húmeda de esta receta, para eso vamos a usar huevos, sorry probé reemplazando los huevos pero realmente me quedó una cosa que no me gustó. El resto del azúcar, que como te dije, si no querés usarla podés directamente obviarla y usar el endulzante que más te guste. Esencia de vainilla, una cucharada de miel, que también la podés obviar si querés, pero sí te aviso que le da un toque de humedad muy linda a la miga. Y esto que para mí es fundamental, que es el agua de azar, que es lo que le da el aroma tan característico al pan dulce. Si no tenés agua de azar, usa ralladura de cítricos. Vas a sumar aceite, sí aceite, acá no vamos a usar manteca. Y esto lo vas a mezclar y le vas a sumar la levadura, que ya a esta altura tiene que estar crecida, espumada y bella. En otro recipiente vas a mezclar la parte seca de esta receta. Vas a usar premezcla, que es una mezcla de harina sin gluten que se usa en preparaciones sin gluten. Goma sántica, que le va a dar elasticidad y humedad a la miga. Y en lo personal creo que es un ingrediente fundamental para esta receta. Y polvo para hornear, que lo que va a hacer es ayudarte a que tu pan crezca sin que después se te hunda en el medio. Si viendo este video te das cuenta que te sirve mucho esta receta, si consideras que a alguien le puede servir esto que hacemos y lo valoras, yo te pido que nos ayudes suscribiéndote al canal. Y si ya te suscribiste, ayúdame compartiendo este video para que todo el mundo pueda tener su pan dulce sin gluten este fin de año. Con las dos partes listas de esta receta lo único que te falta hacer es integrarlas de a poco con la ayuda de un batidor, de una espátula, de lo que vos quieras, pero sí de a poco para poder evitar que se te formen grumos. Así de fácil y de simple es hacer esta masa de pan dulce. La textura que va a tener es una textura pesada, pero bien pegajosa. No es una masa líquida, pero sí es bien, bien chirla, bien pegajosita. Esto estaría listo, pero ahora vamos a la magia del pan dulce. Para tu pan dulce vos puedes usar lo que más te guste. Frutos secos como yo, fruta brillantada, chispas de chocolate, lo que quieras. Si te recomiendo que a lo que uses le pongas una cucharadita de premezcla o de almidón de maíz para enharinarlo y evitar que durante la cocción se baje todo al fondo de tu pan dulce. Importante, todo lo que uses tiene que tener loguito. Vas a integrar los brutos secos o lo que quieras usar a tu masa. La vas a mezclar muy bien y esto ya va tomando forma de pan dulce. Solo falta que esto lo llevemos a los moldes. Para este receta yo uso estos moldes clásicos de pan dulce, en este caso uno de medio kilo para tener un pan de medio kilo, pero vos podés usar moldes más chicos, budinera, lo que tengas en tu casa. Vas a poner con cuidado toda la preparación en el molde que hayas elegido. Lo vas a distribuir muy bien y sí te recomiendo que le des unos golpecitos como para evitar que queden burbujas de aire adentro y que te quede hueco después el pan. Cuando tengas el pan en el molde, lo vas a dejar leudar por 15 minutos hasta que tu horno se precaliente y lo puedas cocinar a horno medio, 180 grados centígrados por más o menos 30 minutos. Después de 30 minutos, así de bello me quedó mi super pan dulce sin gluten y sin lactosa, pero te prometí algo así que ahora vamos a ver cómo se conserva. Si no vas a comer inmediatamente este pan dulce, cuando lo saques del horno y esté tibio, no frío, sino tibio, lo vas a envolver muy bien en papel film o en una de esas bolsas herméticas y lo vas a llevar al freezer. Después cuando lo quieras consumir directamente lo sacas, lo desenvolves y le das un golpecito de horno. Si no lo querés congelar pero simplemente lo querés comer al día siguiente, vas a hacer lo mismo. De hecho, este pan que estás viendo en este momento es así, yo lo hice un día, lo dejé para el otro día para que veas que la amiga se mantiene igual. Así que chao papel film. Mirá de hermoso, en serio, mirá, decime si no es lindo, lindo, lindo. Y ahora es momento de decorar esta belleza. Esto es totalmente opcional, pero si vos querés ponerle un poco más de magia a tu pan dulce, podés hacer un glaseado que es muy simple. Mezclas azúcar impalpable con jugo de limón o, como en este caso, jugo de naranja. Yo soy muy fan del glaseado de jugo de naranja, sinceramente. Le pones un poquito de jugo al azúcar, empezás a mezclar hasta que tengas una pastita, una cremita. Qué tan espeso lo dejes va a depender de tu gusto. A mí me gusta que sea así, liquidón, para que corre y quede una capa finita. Pero si vos querés que sea más grueso, déjalo un poco más espeso. Vas a bañar tu pan dulce. Mirá, esto es casi una escena medio porno. Te diría, mirá cómo chorrea todo. Y si vos querés, podés ponerle arriba algunas frutitas picaditas o algo más para decorar. Ya cuando le clavas el cuchillo a este pan para cortarlo, ya podés presentir el éxito rotundo porque es fácil de cortar, es suavecito. Y ya podés ver el éxito que va a hacer en la mesa y en tu boca. Mirá esto. Tiene una miga súper aireada. Ahí se ven las burbujitas de aire. Están los frutos secos bien distribuidos, no se bajaron. La miga es esponjosa. Mirá esto. Y ten en cuenta que, ojo, este pan yo lo hice 24 horas antes. Y mirá, la miga vuelve solita. Es súper suave. Y por supuesto que esto no sería un video de nosotros si yo no le clavo el diente a lo que cocino. Así que, para hacerte desear, mirá lo que es esto. Jamás que agarre la otra parte. Yo siempre del lado del glacé. Vivaracha como yo sola. El aroma que tiene esto es increíble. Y te juro que es un pan que no tiene nada que envidiarle a un pan con gluten. Es un auténtico pan de Navidad para compartir y disfrutar en estas fiestas. Si llegaste al final del video, te diste cuenta que no te mentí en nada de lo que te prometí que iba a ser este pan dulce que es sublime. En serio, es perfecto, económico, fácil. Todo lo que está bien en la vida. Así que espero que puedas probarlo, que lo disfrutes antes de fin de año, en fin de año y en el momento del año que vos quieras comer pan dulce. ¿Por qué limitarse? Yo me despido hasta el próximo video. No sin antes agradecerte, por supuesto, la buena onda por estar ahí siempre del otro lado, tirándonos todo el aguante que necesitamos para seguir con este proyecto. Y por supuesto que agradecerle también a Gabriel que está atrás de la cámara editando, pero también está al lado mío cocinando y comiendo. Pues somos dos gorditos enamorados. Espero que te sirva la receta, que me mandes tus fotos a nuestras redes sociales y nada. Yo me despido, te mando un beso y que tengas una hermosa semana. Estoy lejos de la cámara, pero voy a tratar. Espérame, si me hace un calor.